En el noticentral de la TV Pública volvemos a la ciudad de Santa Fe para ver cómo es la obra del Metrofe, el Metrobús inaugurado hoy allí en la capital provincial. El presidente Mauricio Macri visitó la ciudad de Santa Fe para inaugurar, junto con el gobernador de la provincia, Miguel Líftiz, el intendente local, José Corral, y los ministros Dietrich y Lombardi, el Metrobús Santa Fe. Hay muchas obras que están previstas y en la medida que las obras se vayan concretando, creo que nos habilita para generar expectativas respecto de otros proyectos que se vayan incorporando. El Metrofe está ubicado aquí en la avenida Blas Parera y cuenta con dos carriles exclusivos de colectivos de unos 6 kilómetros, 30 paradas, iluminación LED, semaforización, desagües, bicicenda, forestación y parquización. Muchos vecinos que forman parte de los 100.000 usuarios de este nuevo servicio se mostraron esperanzados y conformes. Espero que la gente mire lo bueno que es esto, no lo utilice de mala manera porque se utiliza por ahí de mala manera. Así que esperemos que sí, que esto es un proceso muy lindo, muy bueno para Santa Fe, porque nos hacía falta. Estas obras son buenísimas para la ciudad y yo creo que el Gobierno Nacional nos apoya a Santa Fe. Yo estoy muy contento y yo creo que la mayoría de la gente lo piensa así. Es una ayuda para nosotros que tomamos siempre el colectivo, es bárbaro porque la verdad que va a haber un lugar para el colectivo, para los peatones, para los vehículos. La verdad es que nos viene bien. También se firmó un convenio para realizar Tecnópolis Federal entre el 8 y el 24 de junio en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Paraná. La verdad que es un trabajo intenso porque son las dos ciudades, las dos provincias y el Gobierno Nacional. La verdad que hoy seguiremos las jornadas de trabajo, pero quiero decirles qué es. El Tecnópolis Federal siempre fue concebido como un punto de encuentro. Es un punto de encuentro entre la ciencia y la tecnología y la cultura y el arte. A veces estaban disociadas las culturas de la ciencia y pueden estar unidas. Entonces, recién lo decía el presidente Macri, en Misiones fueron más de 800.000 chicos. Y si yo veo la cantidad de gente que puede venir acá, seguramente va a superar el millón de visitantes.